Música Bienvenidas nuevamente a mi canal bellezas, espero que todas se encuentren de maravilla, si eres nueva en el canal te comento, aquí vas a encontrar ideas para armar tus outfits, como combinar prendas, moda y muchas ideas mas. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mis chicas lindas, hoy tengo para ustedes unos looks con ropa en color neón, este es uno de los colores que muchas mujeres nos preguntamos como combinar o complementar, estoy segura que con este video te darás mayor idea como usar dicho color. Esta tendencia que va y viene, se pueden conseguir en diferentes prendas, incluso llegamos a ver prendas de tipo cocktail en tonos neón. Los colores mejor vistos y combinables con este tono son los colores neutros, negro, crema, blanco, así como el azul rey y gris. Toma muy en cuenta en que parte llevarás este tono, ya que es donde atraerás mas las miradas, si es una área que quieres disimular, no es recomendable. Con este color le darás alegría a esas prendas oscuras, los complementos y calzado en tono neón se ven espectacular en prendas color negro. Tal vez pienses que este color solo se puede usar en temporada de primavera-verano, lo cierto es que también con ropa de invierno se pueden complementar de manera hermosa, incluso vemos unos pants muy lindos y jerseys en tono neón. La combinación de los tonos del azul rey y el neón hacen de él un outfit muy alegre. Con este look debemos de tener mucho cuidado en no sobrecargarlo, para que de esta forma luzcamos de manera sofisticada. Si quieres un look más discreto, complementa tu prenda neón con colores como el blanco, gris o el crema. Si cuentas con una blusa neón, unos jeans nunca te fallarán para verte casual, si le agregas un calzado del mismo tono de la blusa, te verás chic.